Bici atras Bici atras No Ese es mas chiquito Ese es mas mediano Suave suave Ya llego la mañana 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 Estamos acudiendo con un Bueno El pulvo lo estamos peleando Hay tres que lo están peleando Si Ya llego la mañana Ya llego la mañana Esa es mago Chiquito Chiquito Mira para allá que chiquito es ese Mega laula chiquito Yo no cojo chiquito Yo sabía que tenia muchos manos al lado y tenia todas las fuerzas Si Yo no cojo chiquito Y esto fue Otro fue allá Mega Pokis en el móvil Marcao y todo mira Vino marcado ese si Activado, activado Al 300, espera Estamos pegando Estamos pegando Creciendo un poco Digamos Vamos a hacer el móvil Ahí Vamos a hacer el móvil Que se lo mueve Caballero, esta activado Toda la mañana Me dieron una Me dieron una vainita ahí Me hicieron un bra 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 Una cruz y vaina De que de la vaina Pero una cruz y que parque Toma come Ah no, para, 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 se salio 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 Grata Especial Estable